Estamos también en Asados, en Coruña. Esa es la nave industrial en la que el chicle acabó llevando a Diana Kerr. Nuestro compañero Fernando Rozo está allí, en el lugar en el que Diana encontró el trágico final. Efectivamente, compañeros, me encuentro en Asados. Y esta es la nave donde se encontró el cadáver de Diana Kerr. Como vemos, hay un cartel donde se vende esta nave. Y aquí se encontró a Diana Kerr gracias precisamente a la confesión del chicle. Y esa confesión viene precisamente por el error que comete el chicle en Boiro. ¿Y por qué error? Según los investigadores, como los que pude hablar esta semana, ellos me cuentan que un depredador sexual como el chicle nunca para de cazar. Que sale casi todos los días, aún en riesgo de que pueda ser descubierto como así ha sido. ¿Cuándo va a ser el juicio de Diana Kerr? Pues se espera que sea para finales de año. Y que además sea en el mismo sitio donde se encuentra ahora mismo nuestro compañero Nacho Abad. Pero ya no se enfrentaría a una pena de 15 años. Para el caso de Diana Kerr, el chicle se enfrentaría a la pena de prisión permanente revisable.